Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a este canal. Sí, estoy con la misma ropa que en el anterior vídeo de lunes, pero es que tenía un par de pedidos hoy acumulados, así que estoy aprovechando a grabar varios vídeos. Este es un pedido a Online Cosméticos, es un pedido pequeñito, así que espero que os haga cortito y empezamos. La verdad es que me llegó pues... faltan un mes y medio por ahí, lo abrí, pero no utilizo nada y no me acuerdo ya ni lo que había adentro, así que con eso os lo digo todo. Espero que este vídeo no se haga muy largo, porque el anterior era un vídeo muy corto y me enrollé con más presión, se ve que tengo muchas ganas de grabar y de charlar y vamos, se me hizo larguísimo para cuatro ocasiones que os quería enseñar. Así que sí que sí, ahora empiezo con Online Cosméticos. Bueno, a ver... Voy a ir sacando... ahí saqué la factura, pero bueno, los precios ya sabéis que os los dejo aquí en pantalla y me evito de andar mirándolos durante el vídeo. Lo primero que saco, pues nada, era una chorriminada, que esto, mira, esto sí que me hacía falta sacarlo porque tengo ya necesidad de ellas. Son horquillas, a mí me gustan las horquillas onduladas, no sé si podéis ver que son onduladas y me cuesta un montón encontrarlas, son todas rectas y a mí las rectas no me valen para nada porque el pelo, no sé, me las expulsa, se me resbalan en el pelo porque lo tengo muy fino. Así que ya las necesito onduladas. Son de Top Choice y nada, me costaron poquísimo, muy baratinas. Lo siguiente que saco... Nada, esto es una muestra, siempre me tengo mustinas de estas. Es de una muestra de Yaya, de 10 mililitros, de crema, de día, de esta de Cabral. Que bueno, para mí tipo de piel no va nada bien porque es crema muy derretante, así que se la suelo dar a mi madre. Pero bueno, yo lo agradezco un montón y ella está ahí encantada porque siempre tiene creminas. Siguiente que saco... Vale, empezamos con Yaya, que compré... Creo que todo es de Yaya, así que pues os digo todo. A mí me encanta de Yaya o de Ciaja la línea Manuka Tree para la cara, me va genial. Es la línea de pieles grasas y es la línea como más barata que tienen ellos para pieles grasas. Entonces tiene una línea ahora un poco más cara, profesional, se llama Denova Pro, que es pues eso, más cara y más profesional. Si suponéis la línea antibacterial y tenía ganas de probarla porque lo tenían todo al 50%. Así todo sigue saliendo incluso más cara que la línea Manuka Tree normal. Pero bueno, aprovechaba que tenía el 50% y me lo pedí. Lo primero me sacó la crema antibacterial... Sí, crema antibacterial. Es esta de aquí. Trae 60 mililitros. Y pues bueno, no sé qué tal irá. Creo que toda la línea es la línea antibacterial. Y espero que vaya bien. Ni idea. La verdad es que es una línea bastante cara para hacer Yaya, ¿eh? Esto que saco ahora es la mascarilla antibacterial también. También trae 60 mililitros también. Y pone que trata el acné. Tratamiento profesional en casa. Ayuda a reducir el exceso sebo. Tiene propiedades astringentes y tierra por los hidratados. Calma las lesiones de acné y normaliza la actividad de las glándulas sebáceas. Contiene acilla verde, té blanco, emamesis y extracto de salvia. Pues bueno, a ver qué tal van estos productos. Luego me compré... A ver, de la misma línea también me compré el gel antibacterial. No tenían esfoliante ni crema de noche como la otra línea que sí que tiene. Pero bueno. Pues no pasa nada. Me compré este pedazo de gel que trae 200 mililitros. A ver cómo huelen los productos. La verdad es que todavía no los olí. Vale. A mí me huelen a... A crema de playa. Es olorín así como a fresco, a verano, a... Crema de playa me huele. Pero bueno. Pues ya veremos a ver qué tal van. Este pone lo mismo. Tratamiento profesional en casa. Elimina exceso de sebo mientras conservas la barrera protectora de la piel. Pues bueno. De todos estos productos yo os hablaré en futuro. Porque claro, ahora sin probarlos ni nada, pues... Es un vídeo para enseñaros lo que me compré. Pero no puedo decir... Nada. Es más, son productos bastante nuevos. Y... Salvo... A Arro. Que la verdad es que como ella trabaja mucho con online cosméticos y le manda los productos y eso. Pues ella ya los probó y habló algo de ellos y dijo que estaba muy bien. Yo no escuché a ninguna youtuber hablar sobre estos productos. Así que realmente me fié de su criterio. Porque no había nadie más que enseñarlos. Ya os digo que al ser algo caritos, pues igual no tiene mucho éxito. No tengo ni idea. Y luego, como la línea está antibacterial, no tiene esfoliantes. Me cogí un esfoliante también de la misma línea. Pero no es la antibacterial. Es de la de Noa Pro, pero no es antibacterial. Es este esfoliante de aquí. Que pone... Que elimina las células muertas de la piel, reduce la visibilidad de las lesiones, el acné, hidrata y reduce las arrugas. Vamos, que es... Ya me acuerdo por qué lo compré. Ponía que quitaba el acné, pero también reducía un poco las primeras arruguitas. A ver, yo arrugas no tengo como tal. Si tengo arrugas con 24 años, vamos, ya me da un pampurrio. Pero sí que tengo alguna marca de expresión aquí en el entrecejo. No sé si a veces me la veis en los vídeos. Como grabo frente de una ventana, la luz me molesta bastante. Y tiende a solucir mucho el ceño. Entonces tengo un par de líneas aquí de expresión bastante marcadas que me molestan mucho. Entonces bueno, y es lo único que tengo. Pero si me lo quito con esto, pues bien. Y si no se me quita, pues no hay lo que hay. Y me parece que había leído... Que... A ver... Ah sí, aquí lo pone. Que la piel no debes ponerse al sol natural o artificial después del tratamiento. Vamos, que después de esfoliarte la piel con esto, que no nos pongamos a la luz del sol. Vamos, que te debe hacer una esfoliación ahí a tope y súper fuerte. Así que yo procuraré... Bueno, procuraré no. Lo voy a utilizar de noche y nunca de día. Por si acaso. Porque tiene... Debe tener ácido glicólico, ¿no? O alguna cosa de esas sí muy... Mi manto. Bueno, yo creo que tiene ácido glicólico o algo. Eso me suena haberlo leído, pero aquí no lo leo. Ácido láctico, ácido cítrico, ácido... Así, mirad. Ácido glicólico, ácido málico y ácido de tratamiento y provitamina B5. Vamos, que tiene ácidos esto a tutiplén. Por eso no se puede utilizar de día, vamos. Así que ya sabéis. Yo quería algo así potente y que fuera indicado para el azné y un poco para las primeras arrugas. Y esto me venía de perlas. A ver qué tal me va. Luego me compré también de Top Choice esta cosina de aquí. Que no sé si era muy castaña pilón. Igual tenía que haberlo comprado en Aliexpress. Porque tiene pinta un poco de eso, de chino rillo. Lo compré pensando en peinarme así un poco las cejas. Porque no tenía ningún cepillo de estos para cejas. Y nada, no sé. Supongo que lo utilizaré porque estoy últimamente muy centrada en maquillaje de cejas y tenerlas ahí perfectas. No sé si veréis... Los que visteis mis primeros vídeos tenía unas cejas ahí que parecían cejas pintadas, de lo finas que las tenía. Y estoy intentando que me crezcan un poco. Pero soy calviceja total. Y tengo muchas calvas en las cejas y no me crece el pelo, vamos. Entonces me las maquillo bastante. Como no tengo mucha práctica me quedan un poco cutrillas. Entonces hago que me quite un poco el sexo del producto para no pasarme yo ahí con el producto. Y nada, pues eso que no me rollo más, que me compré un cepillito de estos. Y por último me compré el desmaquillante bifásico de leche de cabra. Que esto también vi que se lo habían enviado bastantes chicas. Y no sé si podéis apreciar, es bifásico pero es casi del mismo color. Yo lo aprecio aquí, pero no sé si vosotros lo podéis apreciar. La marca está como por aquí. Así y así. Y ponía que tenía también algo bueno. Aceite de ricino, ¿podía ser? No sé. Bueno, yo antes de comprármelo estuve mirando información sobre él. Y suponía que al ser bifásico se supone que te quita mejor el maquillaje. Y a mí lo que me llamó la atención es que tenía un producto, que no pone por aquí lo que es. Que era bueno para el crecimiento de las pestañas. Y para fortalecer las pestañas. Y vamos, eso fue lo que me hizo decantarme por él. Porque ponía que te las hacía más fuertes y que te las mejoraba un poco. Que te las embellecía un poco las pestañas. Así que bueno, si me quita bien el maquillaje y encima me fortalece las pestañas, pues mejor que mejor. Yo ya sabéis que soy fiel amante del bifásico de Sephora. Y de momento no hay ninguno que lo haya desbancado. Así que bueno, vamos a probar con este a ver qué tal va. Eso es el bifásico de leche de cabra. Y trae 120 mililitros. Y ahora ya sí que sí por último. Son más muestrecinas. Y a veces que me mandaron, ya no sé, lo tengo perdido por ahí por la mesa. El tarrín este de leche de cabra, un botín de crema de día. Y aparte mirad todas las muestras que me metieron. Estos de online cosméticos son una pasada. A mí me encanta pedir, cuando quiero pedir algo de Ciaja o de Yaya, siempre les pido a ellos. En vez de a Primora, porque ya lea tal. Porque meten muy pocas muestras. Y estos de online cosméticos siempre se portan genial. Así que nada, os voy a enseñar las muestras que me metieron. Lo malo yo que sí vuelen ser siempre para mi madre. Porque son muestras estas de pada armadura y todo eso. Me metieron 7 muestras de estas de crema de jazmín. Para mayores de 50. Mi madre no ha llegado a los 50. Pero bueno, va a ser para ella. Tiene aquí muestras a Tutiplen también. Cada muestra tiene. No sé cuánto lo queramos traer a cada muestra. Pero vamos, esto le da a ella para dos días. Así que tiene igual para un par de semanas aquí de crema esta de jazmín. Y luego me tiran también dos muestras. De crema de noche. Antiharrugas para mayores de 60. Que también va a ser para ella, aunque sea para mayores de 60. Y luego me dieron crema de Sensitive. Este igual lo utilizo yo. Para quedarme con alguna muestra. Porque como todo es un par de ellas, pues está para mí. Que no sé, será para la cara. Crema de noche, hidratante calmante y reafirmante. Para pieles sensibles. No sé, bueno. Para la noche no me importa que sea muy hidratante, la verdad. Me la quito el día siguiente y ya está. Se me deja la piel grasa. Y nada, ya veis. Un montón de muestras. El padrido genial. Siempre son muy rápidos y muy atentos. Así que yo sigo recomendando online cosméticos. Y nada más. Que no me enrollo más. Que muchísimas gracias por verme un vídeo más de los lunes. Y nos vemos en el próximo. Un besazo. Chao. 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 Chao.